Airband, inflador para armas neumáticas, manómetro de alta calidad, filtro anti-humedad de máxima eficacia y larga vida útil, fácilmente reemplazable. Su gran performance soporta el uso más exigente, calidad internacional a precio local. Todos los repuestos y servicio técnico en Argentina soporta ciclos profundos de inflado, respetando sus indicaciones de uso. Son pocas las fábricas de bombas para armas neumáticas en el mundo y hoy Airband ofrece una performance y calidad acorde a las mejores. La solución para las armas PSP es Airband. Tiradores de polígono y cazadores de todo el país ya las están usando. La nueva opción en bombas de alta presión. Airband es calidad. Airband. 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 ¡Suscríbete!